¿Qué tal? Bienvenidos a esta emisión de The Dailies. ¿Qué dijeron? Esta semana no vamos a tener nuestra actualización de noticias, pues casi, pero afortunadamente aquí tenemos la revisión y en esta ocasión no me voy a enfocar únicamente en un tema en particular, sino que vamos a revisar una variedad de temas, o bueno, mejor dicho, un tema central, pero más bien una variedad de notas que van alrededor de este. Y concretamente, pues vamos a hablar de noticias de streaming. Sí, porque sabemos que, bueno, el cine, aunque están abiertos y tenemos estrenos, pues a final de cuentas esto está en un estado letárgico, estamos en un proceso de hibernación en los medios en general, porque pues los grandes estrenos, las grandes producciones se han retrasado por cuestiones de pandemia, ¿no? Pero eso no significa que no tengamos varias notas de las que vale la pena mencionarse. Y, por ejemplo, pues vamos a arrancar con algunos datos estadísticos que tenemos aquí. Por ejemplo, tenemos ya cuáles son los datos acerca de cuáles han sido los estrenos en streaming más vistos, más buscados por la gente. Y, curiosamente, la segunda película de Borat ha sido, después de Hamilton, lo que más ha gustado a la gente, lo que más ha estado viendo en streaming. Ojo, porque estos datos son de Estados Unidos, pero usualmente se reflejan de manera agradable en el resto del mundo. De manera agradable me refiero a que es un sampling bastante representativo, ¿no? Y tenemos una lista, precisamente, que es la que estamos viendo acá y nos va a servir para comparar qué tal se está yendo a todos los servicios de streaming. Desde luego, Hamilton de Disney Plus fue la gran ganadora hasta el momento. Después de eso, Borat 2, Subsequent Movie Film de Prime Video. Después, My Spy de Prime Video también. Este, que esa es una película que según yo, ah, es que se parece. Iba a decir que se estrenó en cienes y después se pasó para acá, pero no. Este estaba confundiendo a los actores. Después tenemos Extraction de Netflix, también película original. Disney Plus con una de Phineas y Ferb. Mulan, que tiene un asterisco. Ahorita vamos a ver qué significa de Disney también. The Old Guard de Netflix. The Trail of the Chicago 7 de Netflix. Las Brujas en HBO Max. Love Beers, Rebecca, Project Powers en Hola Holmes. Todas esas de Netflix. Y, pues bueno, ya del lugar 14 en adelante se empieza a repartir. Hulu, curiosamente. Bad Hair es su cinta mejor posicionada dentro de esta lista, siendo que en su momento Palm Springs fue la que se estuvo mencionando muchísimo. Y, pues, es una comedia romántica bastante interesante, con viajes en el tiempo y esas cosas. Y, bueno, ¿qué carajo significa lo de Mulan? Bueno, recuerden que Mulan se podía adquirir con un costo de 29.99, de 30 dólares más impuestos. Por lo cual no entraría como que en las mismas categorías que tenemos con las demás cintas que se ofrecen de manera ya integral dentro de la plataforma. Pero, bueno, Disney hizo muy bien adquirir los derechos de Hamilton. Ojo, porque no es Hamilton The Movie, no es la película de Hamilton. Literalmente es la obra musical grabada, creo que fue del 2006, no me falla la memoria. Y adquirieron los derechos para presentarla. Y hago mucho la distinción porque, de hecho, se estuvo trabajando en hacer una versión de Hamilton en cine adaptada, pero ya con juegos de cámara, no únicamente grabando una obra musical, no. Entonces, pues, bueno, tenemos esos datos en particular. Y, bueno, eso que se refleja, pues, nos habla acerca de que la plataforma que está presente a final de cuentas es la del cine. Y quiénes han estado ganando en esto. Prem Video se posiciona muy bien en las vistas y Netflix en segundo lugar, aunque Netflix con mayor cantidad de películas y menor cantidad de presupuesto asignado a cada una de estas películas. Pero, pues, no está de más. Ahorita vamos a ver por qué. Porque por ahí pueden surgir las nominaciones precisamente a los premios de la Academia, que todavía veremos qué onda con esto. Pero, bueno, hablando de Borat, ahorita que lo estamos mencionando, esto es nada más una nota particular. Pues, resulta que varios conductores en Francia solicitaron que se quitaran los pósters de Borat 2 porque eran ofensivos, ¿no? Y recordemos que esto en Francia, pues, hay una comunidad musulmana muy importante y pudieran considerar ofensiva la aparición de algunos pósters, como los que se estaban presentando en este momento en pantalla. Y, pues, bueno, se quitaron algunos, no porque fuera tanto ofensivo, que en realidad dijeron que fue por eso, pero, pues, en realidad es porque es ofensivo a ciertos grupos que no deberíamos estar alterando ahorita, ¿no? Pero, bueno, es otro aspecto. Y, bueno, ¿quién ha sido otro de los grandes ganadores precisamente ahorita con el establecimiento del streaming? Como, pues, la forma en la que uno puede consumir contenidos actualmente, desde luego, porque ya no puedes ir a rentar tu película, el blockbuster desaparecido, aunque todavía existen blockbusters. Y, pues, están los que siguen consumiendo contenido en, pues, de maneras apócrifas, ¿no? Ahí comprando los DVDs. Pues, tenemos otra opción y, precisamente, Roku continúa viéndose beneficiado. O sea, salieron algunos datos precisamente al respecto. Todas estas notas son del día de hoy, de cuando estamos haciendo la revisión, que es el 5 de noviembre. La siguiente semana probablemente se haga público este video. Y, pues, la compañía ha estado mencionando que se le agregaron 13.7 millones de cuentas en activo. Recordemos que Roku también tiene distintos canales de retransmisión, algunos no tan legales. Aquí en México tuvieron varias broncas. De hecho, Televisa se estuvo peleando con ellos, pues, por precisamente el manejo de cuentas apócrifas, donde había personas que republicaban, pues, canales con piratería, a los cuales tú puedes acceder. Y también canales con, pues, sí, contenido deportivo que solo se debería de ver en ciertos estados. Y aquí se pagan servicios especiales de cable. Y, pues, a final de cuentas, los podías encontrar con un canal. Y buscándole poquito por ahí, metiéndole jiribilla por aquí y por allá, los encontrabas en Roku. Pero, bueno, a pesar de todo eso, se menciona que Roku es la gran ganadora. Y, ojo, porque también es interesante porque Peacock, que es el servicio de streaming de NBC Universal, ellos hicieron acuerdos precisamente con Roku para que se pudieran presentar sus servicios de streaming dentro de la plataforma. Es importante porque si no estás en el dispositivo móvil más popular que es Roku, pues, es como si no existieras, ¿no? Entonces, a final de cuentas, llegaron a ese tipo de manejos. Y, híjole, estamos viendo que tuvieron las ganancias, crecieron un 73% con casi 452 millones. Entonces, pues, les ha ido súper bien. Y, bueno, Roku es precisamente otra de las grandes ganadoras en este momento con el streaming. Hablando de lanzamientos que se van a llegar también a streaming, pues, tenemos que TENET ya anunció sus fechas. Sale de la cartelera, todavía está en algunos cines, va a permanecer todavía por allá. Pero sabemos que en caso de que Warner decida lanzar algo más para salas de cine con Wonder Woman, que viene para el 25 de diciembre, pues, usualmente su último lanzamiento fuerte ya estaría para esas fechas disponible en plataformas. Pues, ya se anunció. Tenemos, precisamente, las noticias de que estará disponible en su Blu-ray de 4K, en DVD y en formatos digitales previo a las festividades, ¿no? Entonces, previo a Navidad ya están manejándose algunos de los precios y va a ser el 15 de diciembre cuando se lancen todas estas versiones. El combo pack de 4K estará disponible en $44.95, el Blu-ray sencillo $35.99, DVD $28.98 y faltaría ver qué onda con el lanzamiento en streaming porque probablemente se maneje por servicios como tipo de pago por evento, pago por renta de película o iTunes, por ejemplo, Google Play y después se incorpore en la plataforma de HBO Max, lo cual, según yo, todavía no llegaría directamente, pero pues no tenemos notas oficiales. Pero bueno, ok, mucha serie, ¿qué onda con todo eso? También tuvimos algunos perdedores en el manejo del streaming, ya hablamos precisamente de Quibi en el programa anterior, hablamos de la muerte de Quibi y pues Katzenberg y compañía estaban viendo cómo, qué hacer con el contenido, se lo ofrecieron a Facebook, se lo ofrecieron a Warner Brothers y pues les dijeron que no, gracias, quédate con tu plataforma, nosotros estamos creando nuestro contenido en el caso de Warner pero esto fue bastante fuerte porque había producciones, por ejemplo, creo que era una serie documental que se estaba haciendo en Europa y de repente se enteran de que ellos estaban haciendo la producción para que se lanzara en Quibi y de repente les dicen que tu plataforma no existe y dicen, madres, pues ¿cómo le hacemos? Tenemos que pagar gente y pues los metieron en problemas muy severos. Parte de los acuerdos que eran interesantes de Quibi, yo lo mencionaba en el programa anterior, es que si tú creabas contenidos para ellos, tú eras el propietario de los mismos contenidos, por lo cual era probable que lo pudieras vender en otra plataforma, terminando un periodo de gracia que estaría establecido en el contrato y ya tenemos al primer ganador, tenemos a Little Yachi que estuvo haciendo un drama de una comedia dramática que se llama Public Figures en el cual es básicamente un grupo de influencers, oh Dios, un grupo de influencers que están viendo cómo triunfar en la vida como si necesitáramos más de esto, pero bueno, y resulta que de Quibi se va a incorporar a HBO Max como estamos viendo en esta nota de Variety y pues es interesante porque a final de cuentas pues estamos viendo cómo este tipo de contenidos están teniendo vida más allá de la muerte, de la muerte de su plataforma, entonces pues bueno, ya estaremos viendo. Y sí, ¿qué nos dice la descripción? Public Figures es básicamente lo que significa ser un influencer en ascenso en la ciudad de Nueva York con un cast, con un ensamble estelar, se sigue un grupo de amigos mientras se encuentran y ganan y pierden y tienen una experiencia particular mientras luchan por el éxito o sea, Friends pero con influencers y en Nueva York, bueno, Friends era en Nueva York entonces pues qué hueva me da, pero bueno, afortunadamente los lograron comprar ojo porque hay una cosa que es muy interesante y aquí se ve precisamente el tiro del programa porque Ian Elderman es el productor ejecutivo que también va a estar escribiendo esta serie va a servir como showrunner y él tiene en su catálogo pues haber hecho cosas como How to Make it in America, entonces pues ahí vemos cómo estaría manejando esta serie que honestamente me da gusto que tenga vida en otras plataformas, pero bueno, ya hablamos precisamente de streaming en distintas categorías, resurrecciones y ahorita ya empiezan algunas de las discusiones sobre las nominaciones a los Óscares, los cuales quién sabe cómo vaya a pasar ese fenómeno porque se van a atrasar, vamos a tener estrenos, bueno, vamos a ver qué carajos pasa con todo esto pero de entrada tenemos esta nota de IndieWire en el cual vemos la guerra de las franquicias entre los dos grandes mega estudios que son Netflix y Amazon y sus grandes candidatos como One Night in Miami, Ma Rainey, Black Bottom y son algunas de las que están y se está especificando y aquí hasta lo resalté en azul, que ojo porque películas como El Juicio de los Siete, The Trail of the Chicago, saben que está buenísima, deben de verla están buscando no caer en la categoría, el fraude de categorías y a qué se refiere esto básicamente es cuando en una película tienes alguna figura como un actor que de repente podría competir por el estelar o como actor secundario y dependiendo, bueno, usualmente el actor estelar es el que tiene más tiempo en pantalla pero no siempre pasa así, si de repente ven que tiene más oportunidad de ganar el premio en una categoría secundaria, pues lo pueden mover, cosa que le pasó por ejemplo a Brad Pitt en la película de One Super Night in Hollywood Tom Hanks estuvo en las nominaciones con Zundia Hermoso en el vecindario y precisamente es a lo que se refiere esta nota que estamos viendo acá entonces, por ejemplo, El Juicio de los Siete, pues tienes un mega ensamble actoral con el cual a final de cuentas no vas a tener al Freddy Redmer o yo la chica adanesa quiero otra nominación y quiero otro Oscar no, sino que tienes un cast bastante variado en el cual incluimos al mismo señor Borat por decirlo de alguna manera, que está ahí compitiendo dentro de todas estas categorías y pues todos estarían como actores de soporte bueno, son algunas precisamente de las peculiaridades que tenemos por allá pero hablando de los Óscares, ¿cuáles son algunos de los posibles contendientes? ojo, porque esta nota la estoy sacando de fuentes menos ilustradas que las que vimos de Variety Indie Wire de Hollywood Reporter y esto lo estamos sacando de Golderby entonces, aquí básicamente tenemos una nota nuevamente del día de hoy sí, 5 de noviembre que estamos grabando hoy Remember, Remember the Fifth of November y ya no le sigo porque no me acuerdo de mucho de eso pero bueno y es una nota de Paul Sheehan en el cual empieza a hacer algunas de las bueno, más bien actualizó algunas de sus predicciones y es interesante, con esto es con lo que vamos a terminar el reporte del día de hoy ¿por qué es interesante? porque tenemos varias de las cintas que se esperan que sean los contendientes fuertes tenemos la última cinta de Spike Lee The Five Bloods tenemos The Father de Sony Pictures dirigida por Florian Seller Hilby Lee L.A.G. también de Netflix que se estrena este 24 de noviembre es dirigida por Ron Howard tenemos Mank de Netflix que yo creo que va a ser la película fuerte de Netflix para la competencia el 4 de diciembre por David Fincher y que aparte se está atrasando bueno, no se atrasa pero las fechas de los estrenos son estratégicas para que tengas el espacio más cercano precisamente para el lanzamiento de las nominaciones de los premios News of the World de Universal que se estrena el 25 de diciembre cinta de Paul Greengrass ¿de qué se trata? a ver, alguien que lee las noticias y viaja mucho se encuentra con una chica, con una huérfana y la va a buscar llevar con sus últimos parientes vivos después de la guerra civil americana y con Paul Greengrass entonces mucha cámara movible recordemos que él saltó a la fama muy merecidamente por la serie de un espía desmemoriado quién sabe quién sería pero bueno tenemos No Man Land que ese sí se ha estrenado en algunas salas de cine en festivales concretamente de Chloe Zhao eso le traigo muchas ganas no lo he tenido a ver este creo que estuvo en la selección de Morelia One Night in Miami de Regina King de Amazon también es su estreno para el 25 de diciembre Zool de Disney Pixar bueno, película de Pixar ya sabemos que esas siempre compiten por las animadas aunque muchas veces no se lo merecen pero bueno, eso ya es otro trauma dirigida por Pete Docter Tenet esa pues se estrenó a Cines fue el cordero en sacrificio que se ofreció para los dioses de las carteleras este de Christopher Nolan el juicio de los siete que ya lo mencionamos de ella que sería también una de las cartas fuertes de Netflix The United States vs. Billie Holiday de Paramount que también está ahí por Lee Davis y aquí hay algunas que se están agregando voy a mencionar algunas de manera un poco más rápida Amoni de Francis Lee de Courier de Dominic Cook Everybody's Talking About Jamie de Jonathan Buteler Buteler French Exit de Sony Pictures este dirigida por Asafel Jacobs de Apple tenemos Greyhound que es una película muy buena y curiosamente sí, yo sí lo veo factible como una de las grandes competidoras por el premio de la academia también por mejor actor ahí está el mismísimo Tom Hanks y desde luego por mejor película dramática para los Golden Globes Judas and the Black Messiah de Shaka King no lo creo bueno, de Warner Brothers es el estudio The Life Ahead por parte de Netflix más competencia de Netflix Mark Reign is Black Bottom esa la mencionamos y es también de las que se habla mucho en particular ahí tenemos también la última actuación de Chadwick Boseman entonces a ver si no pasa como en el caso del Joker y Batman con Heath Ledger en el cual el muertito llega con el Oscar Chadwick Boseman demostró ser un actor increíblemente competente con gran calidad y muy preocupado en cuestiones sociales y esta película en la cual comparte créditos con Viola Davis cae en ese perfil y pues vamos a ver la vida y obra de La Reina del Blues de Mark Reign Midnight Sky otra de Netflix desde luego On The Rocks de A24 la nueva película de Sofía Coppola que es otra de Sofía Coppola haciendo una película con Bill Murray en el cual hace lo mismo que hizo la última vez que hizo una película con Bill Murray pero bueno Ordinary Love es de Blacker Street esta si es de cartelera no es de plataforma The Personal History of David Copperfield que fue un caso particular de Searchlight Pictures que también estamos esperando que se estrene aquí en México bastante buena bastante divertida bastante emotiva Promising Young Woman de Focus Feature dirigida y escrita por Emerald Fennell Supernova también de Blacker Street que son los que están más fuertecitos dirigida por Harry McQueen White Mountain y bueno tenemos ya otras que honestamente no creo digo ya estamos con The Boys and the Band porque tenemos que meter a gente LGBTQ y ahorita que lo pienso no hubo gran variedad en eso en los otros pero yo creo que es un trabajo menor si no me crean pregúntenle también a Miguel Cane este compañero ya saben de por acá Cherry de Apple Plus no he tenido la oportunidad de verla desde los hermanos Rousseau y ya me llamó la atención por eso de que es de los hermanos Rousseau Muerte en el Nilo First Call The Four Year Old Version y bueno ya son otras películas que estamos viendo por allá pero ya nos no vemos bueno vemos más nominadas también de Netflix y de Paramount ah y entre estas curiosamente una que parece que se olvidó y que era de las pocas que se consideraban como seguras cuando teníamos cine antes de que llegáramos a la pandemia The Invisible Man que es increíble película también debería de haber una nominación para mejor actriz para Elizabeth Mose Callie Leonard que está bastante divertida de Miranda Julie también podría estar apareciendo The King of State in Island que la empecé a ver y medio flojera y ya no sé qué más decirles y Mulan honestamente no sé por qué la incluyen en esta lista pero bueno recuerden que todas estas ligas para su disfrute las encuentran precisamente en el post de Patreon no están en los posts públicos y pues bueno hoy tuvimos aproximadamente 16 minutos de notitas y noticias referentes al streaming espero que haya sido de su agrado si sí pues dejen su comentario ya saben denle like compartan suscríbanse todas esas cosas que se les pide por allá y pues yo ya me despido y nos vemos en otra emisión de The Dailys la siguiente semana tenemos programa con recomendaciones de streaming en Netflix and Chill y estamos viendo si tenemos este también el Open Meek la siguiente semana creo que sería un programa el lunes y el otro sería el jueves ya dejamos la encuesta para que participen y bueno ahora sí ya nos vamos un programa de televisión y bueno tenemos un programa de televisión y bueno vamos a ver